¡Hola, hola, hola! ¡Buenos días, Carlita! ¿Cómo estás, Carla? ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días, amigos! ¡Buenos días! ¡Hoy miércoles ya obligó a la semana ya casi otra vez! ¡Otra vez fin de semana, Xochitl! Hay muchos que ya están que no aguantan que pase ya hoy miércoles, jueves, y que llegue el viernes. ¿Por qué llega el viernes? Porque muchos salen de vacaciones, van rumbo a sus playas favoritas. Todo el mundo ya está planeando que va a ser en esta semana mayor. Y pues nosotros más adelante les vamos a estar comentando dónde puede ir usted. Y acompañar al staff de Canal 11, Carla. Así es, amigos televidentes. Y quiero compartirles también algo. Ya sabemos que se acerca la Semana Santa, se acerca toda esa Semana Mayor. Y todos empezamos a ir a lugares donde podemos disfrutar de la naturaleza, bañarnos, pasar un rato en familia. Bueno, el Ministerio de Transporte e Infraestructura dijo que la cuota para viajar queda congelada, no hay alza. Esta temporada pueden viajar por el mismo precio que viajan en todo el año. No se sube a la cuota de transporte. Ya saben, si ustedes quieren visitar cualquier balneario, pueden ir por el mismo precio que pagaban siempre cuando se movilizaban. Ya saben, amigos televidentes. Lo bueno de todo esto es una excelente noticia para los que las personas que no sintonizan y viajan a diario a los diferentes departamentos o vienen hacia Managua. Que usted ya sabe, cualquier alza que usted vea, sobre todo en Semana Mayor, que se supone que no trabaja al 100% todas las unidades de buses. Hay inspectores del MTI, también hay inspectores del INDEC, donde usted puede hacer su denuncia y decir, están cobrando de más en Talbú, están cobrando de más en el que va hacia Carazo. Usted tiene que poner su denuncia porque no puede dejar estafarse por nadie, amigo televidente. Escuche bien estas orientaciones que las estamos brindando. Van a estar regulando, por supuesto, agentes siempre del MTI, van a estar regulando que todo siga como siempre ha estado, que no haya ningún problema tampoco con el exceso de carga en los microbuses. Ellos quieren evitar que haya accidentes, sabemos de que muchas personas viajan en toda la carretera y pueden haber accidentes por exceso de pasajeros. Dijiste, es algo muy importante, accidentes, ya hay registros, como ha informado la Policía Nacional, tres accidentes por día. Es la estadística que está brindando las autoridades correspondientes, así que queremos que se evite este tipo ya de sucesos. No queremos que ustedes sean noticia del día a día, así que, amigos televidentes, siga esas orientaciones. Pero tenemos también buenas noticias. Queremos escuchar ahora nuestra periodista de Impacto 11, Elian Jarkin, ha preparado una nota muy completa. Vamos a ver las disposiciones del Ministerio del Trabajo, sobre todo aquí hay muchas personas que se preguntan. Es cierto que jueves y viernes santos son los feriados que se aplica a nivel nacional. Pero, ¿qué sucede con sábado y domingo? ¿Se nos va a quitar también esta cuenta de vacaciones? Para aclarar todas estas dudas, veamos la información a través de esta nota informativa. Adelante con la nota. Este viernes al mediodía, todas las instituciones del Estado cierran sus puertas y regresan hasta el 28 de marzo. Esto de acuerdo al comunicado oficial del Ministerio del Trabajo, quien dejó establecido cuáles son los días a cuenta de vacaciones. Sábado 26 y domingo 27 de marzo no afectarán las vacaciones acumuladas por los trabajadores, regresando a sus labores el día lunes 28 de marzo. Los días jueves 24 y viernes 25 de marzo no se computarán a cuenta de vacaciones por ser días feriados nacionales con derecho a descanso y salario. En este largo periodo de vacaciones de Semana Santa hay varios planes de seguridad, entre los que se establecen más de 14 mil agentes de la Policía Nacional que permanecerán en centros turísticos, balnearios y carreteras para evitar más muertes por accidentes de tránsito. Otros que estarán pendientes son los inspectores del Ministerio de Transporte e Infraestructura, para que se respete el precio del pasaje y la cantidad de pasajeros por unidad no sobrepase. Gracias por esa información, Elian. Ya lo escuchó, amigo televidente. Ese fue el comunicado oficial en conferencia de prensa a través del Ministerio del Trabajo. No se va a afectar sábado y domingo. La gente cree que le van a quitar a cuenta de vacaciones estos días. Pues no, señores. El Ministerio del Trabajo ya lo informó. No se verán afectados estos días. A ustedes se los tienen que pagar igual para que no se preocupe y pueda disfrutar tranquilamente de sus vacaciones. Así es. Y como no se van a ver afectadas sus vacaciones, usted no tiene ninguna excusa para faltar a las fiestas de verano que vamos a tener Canal 11. ¿Cuáles son los lugares que vamos a visitar? Les invitamos a que estén pendientes de nuestra gira de verano, porque cada vez estamos más cerca de irnos a la playa. Nos vamos este jueves 24 a Pocho Mil. Vamos al Cangrejito a estar ahí con el staff de presentadores entregando sus camisetas, sus gorras, el bolsito playero de Canal 11. Así que Pocho Mil y Masa Chapa se me alistan el jueves 24, porque nos vamos todo el equipo a regalarles muchos, pero muchos premios. ¡Qué riquísimo la van a pasar! ¡Ay, qué ricas las vacaciones! ¡Y qué rica también la playa! ¡Y qué mejor disfrutarlo con nosotros y que todos lo disfrutemos juntos y celebremos y sotejemos! Y el viernes, por supuesto, nos quedamos aquí en Managua. El viernes nos trasladamos a Jilua por la mañana y después del mediodía estaremos en Centro Recreativo Chinchilla. Así que el viernes usted, señor, tiene una cita con nosotros por Jilua y luego estaremos en Centro Recreativo Chinchilla para que usted esté con el staff de Canal 11. Siempre hacemos dinámicas bonitas en el Centro Recreativo Chinchilla porque buscamos al mejor nadador, Carla. Hacemos competencia de natación en la piscina olímpica del Centro Recreativo Chinchilla buscando al mejor nadador y le damos un grandioso premio a la persona que gana. Año con año hemos realizado este tipo de actividades en Chinchilla, así que les invitamos a que usted se llegue el viernes 25 ahí y ya sabe, jueves 24, 8 mil y más a chapa. Yo creo que todas las personas que son expertas nadando ya se están alistando los brazos, haciendo ejercicios de estiramiento para ir a participar y ganarse su premio, por supuesto, porque todos los concursos con Canal 11 tienen premios. Así es, vamos a hacer la primer pausa comercial. Cuando regresemos tenemos temas de su interés. Estaré conversando con el doctor Francisco Picado hablando de los problemas del hígado. ¿Cuántas enfermedades pueden atacar a nuestro hígado y necesitamos estar bien de salud? Por eso que usted al regresar de esta pausa esté pendiente del tema central del primer bloque para que usted pueda, pueda participar con sus preguntas y también vamos a estar regalando algunas consultas totalmente gratis. Tenemos una invitada. Así es, tenemos a Diana que tiene una promoción para todos ustedes, a las personas que les gusta ganar este es su momento. Adelante, Diana. Gracias, chicas, gracias. Así es, en este momento yo vengo entrando, buscando como usted que me está sintonizando, yo lo vengo premiando. Y es que el día de hoy vengo premiando a los mañaneros. Sos un mañanero esta mañana, pues agarra tu teléfono y vas a marcar asterisco 1-22-50. Asterisco 1-22-50. Quiero a los primeros 10 mañaneros, 10 mañaneros que están despiertos desde temprano que marquen asterisco 1-22-50 porque venimos con una jugosísima recarga llena de uno. Así que ponete las pilas y me marcas asterisco 1-22-50. Agilice sus deditos porque vos eres la oportunidad de ganarte esa jugosa recarga. Además, estamos en menos de tres días que vamos a saber quién se lleva 20.000 Córdobas. 20.000 Córdobas. Qué bien nos costas esta Semana Santa. Así que ahorita mismo marca asterisco 1-22-50. Rápidamente, ya volvemos. ¡Adiós! 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 al día 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 esté muy pendiente porque este tema nos interesa a todos en el hogar hablaremos de los problemas del hígado y es que este órgano tiene mucha afectación porque nosotros podemos tener las enfermedades como hígado graso hepatitis cirrosis hepáticas en fin hay tantas enfermedades que afectan este importante órgano y hoy nosotros queremos que usted comparta con nosotros y pregunte al especialista para que podamos ayudarle con esta enfermedad también desintoxique su hígado a tiempo hay que estarnos cuidando porque a veces nosotros miramos síntomas en nuestro cuerpo y no sabemos a ciencia cierta si es el hígado el doctor Francisco Picado ya se encuentra con nosotros ya en breve momento abriremos las líneas en estudio para que usted nos llame y comparta sus consultas buenos días doctor gracias por estar con nosotros es importante el cuido de nuestro cuerpo y el hígado es el órgano más grande del cuerpo humano ¿cuántas enfermedades giran alrededor de este órgano? bueno cuando hablamos de patologías tenemos que referirnos también a las estadísticas que nos dan la frecuencia de las enfermedades una de ellas quizá la que está atacando mucho ahora en nuestro país y en el mundo es el hígado graso así como la obesidad nos lleva al hígado graso otras son la cirrosis que puede ser de origen alcohólico o no alcohólico y también tenemos la fibrosis que es cuando el hígado empieza a regenerarse porque está muy afectado y forma nódulos y también la hepatitis que hay varios varios tipos de hepatitis y esto afecta a veces desde muy chiquito eso a veces se hace como que tipo la varicela se va pasando de un niño a otro entonces hay que tenemos que tener el cuidado así es y hay otro aspecto del hígado que muchas veces nos está tocando y es que el hígado también tiene que ver con el carácter de la persona tiene que ver con la actitud por eso la gente dice amaneciste de mal hígado que amanece de mal genio el enojo tiene que ver con el hígado ya ves que dato interesante y a veces uno creemos que el enojo es parte de la actitud de la persona y ya ves que a veces cuando tenemos problemas de salud esto se ve reflejado en el estado de ánimo de las personas ¿cuáles son los diferentes síntomas que va presentando el paciente que tiene cualquiera de las enfermedades que hemos abordado hasta este momento con respecto al hígado? bueno en realidad son un poco diferentes según las enfermedades pero hablando del hígado graso que es uno de los más comunes la persona empieza a sentir molestias en la parte de la costilla para arriba en la parte alta muchas veces tiene náuseas puede tener dolores de cabeza puede tener mala digestión mal aliento esas son una de las causas que podría estar afectando su hígado graso cuando se trata de la cirrosis es un poco más lenta y muchas veces se está dando ya cuando la persona está afectada entonces por eso es bueno hacer sus controles es fácil las personas ya de 30 años en delante casi cada 6 meses o cada año lo más debe hacerse un ultrasonido que llamamos de abdomen superior para poder establecer cómo está su hígado y algunos exámenes de laboratorio que se hacen en la medicina natural hacemos pruebas propiamente alternativas para saber cómo está nuestro hígado me llama mucho la atención la hepatitis vamos a enfocarnos tal vez un poco en esto y en el hígado graso que son las enfermedades que por lo general se diagnostican a diario en diferentes centros de salud la hepatitis hablemos de los tipos de hepatitis y cuáles son las consecuencias de esta enfermedad bueno en primer lugar la hepatitis es un virus así como tantos que pululan y nos afecta el hígado fundamentalmente y de una manera drástica hay unas hepatitis A, B y C que tienen que unas son más agresivas otras tienen contacto con inclusive con aspectos externos y otras veces también de contaminación sexual y hay que atenderla a tiempo porque también se transmite de una persona a otra esto se transmite de qué manera cuando tenemos contacto tal vez porque tocamos a la persona o porque tal vez nos alimentamos en los mismos recipientes que la persona afectada sí es una de las maneras de contacto y también por contacto sexual muy bien hay dos formas de que se transmita la hepatitis si usted quiere llamarnos ahorita aprovecha el 2222 2554 el hígado graso muchas personas están siendo diagnosticadas por esta afectación del hígado y qué es la principal causa que conlleva que una persona desarrolle hígado graso bueno con la palabra lo dice la grasa la realidad es que así como tenemos que el riñón filtra el agua el hígado filtra las grasas entre otras labores entre la sintomatología entonces es como un embudo dijéramos si nosotros tenemos un embudo y estamos echando líquidos ahí el líquido que echamos es el que más se pega entonces en este caso el hígado es la grasa en otras palabras el exceso de grasas ok muy bien tenemos llamadita en estudio gracias por estar en sintonía adelante buenos días aló bienvenida ¿cuál es su consulta? mi nombre es Ana este amor es que quería hacer una consulta a mi hijo hace como unos 18 días le dio hepatitis este bueno yo fui a siempre salud tuve que pagar para hacer los exámenes y solo me dieron unas cuentas unos cuantitos que son unas gotitas para que le dé nada más y tengo miedo que si mi hijo no se ha curado quería hacerle consulta o que me dice doctor que le puedo dar a mi hijo tiene 14 años mi bebé muy bien podemos revelarle una consulta que llegue a la clínica la señora si claro ok señora déjenos ahorita su nombre por favor y número de teléfono y también le invito que anote en breve va a salir el número de la clínica para que usted haga su previa cita y le hagan una valoración nuevamente a su niño para descartar cualquier si todavía tiene la enfermedad o no si también cuando llegue por favor si es posible y le han dado una epicrisis o tiene el resultado de los exámenes para saber cuál de ellos es cuál es el tipo de hepatitis que tiene el niño que lleve todos los exámenes que le ha hecho hasta el momento o la epicrisis que le dieron en la unidad de salud para que el doctor haga una nueva valoración según la prescripción médica que le dieron anteriormente sigamos hablando entonces la señora está con la duda de verdad de lo que es la hepatitis y también nos siguen preguntando si el hígado está enfermo afecta el estómago y cuáles son los síntomas sí claro lo afecta en el sentido que es parte del metabolismo el hígado y el páncreas son los órganos que se llaman anexos a la digestión y son muy importantes son como dos tanquesitos que están poniendo sobre nuestro estómago y nuestro intestino bilis y ácidos pancreáticos etcétera entonces una persona que tiene problemas de bilis o de vesícula o de hígado siempre va a tener alguna reacción a la alimentación y viceversa también nos preguntan el hígado produce resequedad de garganta una sed continua si puede dar este tipo de problemas no necesariamente a no ser cuando es una cirrosis nos preguntan buenos días mi orina sale roja ¿a qué se debe? bien sencillamente muchas veces porque ha tomado algo rojo pero descartando eso verá pitaya remolacha o mora pero también puede ser porque hay secreciones internas que le están provocando un sangrado pero no hay que alarmarse lo que hay que hacer es un examen de laboratorio para saber si es microscópico o no sería un examen de orina general de orina muy bien adelante adelante con la siguiente llamadita bienvenida o bienvenido gracias buenos días ¿cuál es su pregunta? la escuchamos sí yo tengo como unos preaños de padecer de hígado brazo sí señor yo me he tratado pero yo siempre sigo con los como dicen la cara de conmizar el mareo todo tipo de ya a veces mucho me da sueño y este me mantengo con mucho dolor de dolor muy bien señora le gustaría asistir a alguna consulta ok se nos cayó la llamadita puede llamar nos puede regresar la llamada y le vamos a otorgar una consulta con mucho gusto nos dicen buenos días me gustaría saber cuáles son los síntomas de la cirrosis hepática cuando está iniciando bien en cuanto a la a la consulta a la anterior muchas veces es bien rebelde el hígado graso porque no controla las grasas o porque también el mismo hígado tiene un mecanismo que lo hace difícil inclusive con rasgos de cosas genéticas me decía una doctora que hace ecogramas el otro día ultrasonidos que ella tiene el problema de que muchas veces llegan gente que están totalmente sin cuidarse y no tienen hígado graso y muchas personas que tienen hígado graso se cuidan entonces siempre hay que personalizar el caso muy bien vamos a recibir la siguiente llamada luego para hablar de la alimentación adelante está al aire buenos días buenos días bienvenido caballero le escuchamos el problema que estoy pasando ahorita yo es un dolor en la boca y el estómago yo soy diabetes ya en realidad ayer como la abuela madurada empecé un dolor que se me pasara en la boca y el estómago y la verdad que quería saber si es parte del problema que tengo porque yo voy al baño yo hago mi necesidad normal pero ese dolor me ha estado tormentando también muy bien señor que complicación puedes tener nos explica que es en la boca del estómago tendrá que ver con el hígado o tendrá que ver con gastritis alguna afectación de su colon que puede tener este caballero o sea por lo que expresó pareciera que es más estomacal algún tipo de espasmo sin embargo muchas veces el hígado también hace eso de espasmo entonces sería muy bueno que se hiciera un reconocimiento para saber que estuviera pasando o tomando algo que sirva para la indigestión si acaso fuera eso en cuanto a la persona que preguntó sobre la cirrosis una de las principales características que tiene es que la persona siente que su hígado está crecido y está inflamado inflamado exactamente y muchas veces también descontrola la orina y ese es otro de los de lo que se puede y también se observa en su cara en su rostro nos dicen por acá y claro señor le voy a leer el mensaje de texto no sé si es una dama o un caballero nos pregunta buenos días yo amanezco con mi panza pequeñita al anochecer parece que estoy embarazada mi paladar es amargo podrá ser el hígado graso gracias bueno esos síntomas que tiene ella hinchazón por la noche en la mañana se le baja y siempre anda el gusto amargo si indudablemente que tiene que ver con el hígado pero para saber si el hígado graso hay que hacerse un ultrasonido porque puede tener varias características también podría ser la bilis digo la vesícula la que estuviera afectando en el caso de la señora que tiene el paladar amargo muy bien adelante con la llamada está al aire buenos días bastante llamadas así es aló sí buenos días bienvenida buenos días mi problema es el siguiente me dio a sus seis años al medio me han diagnosticado que tenía hígado graso tipo 2 sí pero ahora últimamente no me he ido a la quequiatra y he notado quiero saber lo que todos los pies se relacionan con el hígado los pies se me inflaman a veces a veces me cuesta caminar por la misma inflamación de los pies el parecer es tan que estoy reteniendo líquidos y a veces en ocasiones yo me miro como que los ojos se me ponen amarillos y la gente me dice que los ojos se me ponen amarillos y yo quiero saber si eso es debido a que tengo un problema en el hígado graso o si será alguna otra cosa pues porque si hay cuestiones que yo he notado que cierta comida como que me cae mal y me da el dolor hay comidas que me dan dolor en el hígado y se me inflama del lado del hígado entonces yo quiero saber si esto es debido a eso muy bien señora le vamos a otorgar una consulta déjenos sus datos a la señora que acaba de llamar déjenos su teléfono su nombre completo vamos a regalarle la consultita gracias por estar pendiente del programa respuesta para ella sí médicamente hablando el hígado graso es una enfermedad una patología que no es tan seria en sí el problema del hígado graso cuando se hace serio es porque el área del hígado donde está sujeto a la grasa las células de ahí empiezan a morirse dijéramos empiezan a llenarse de gracia y no se oxigenan y entonces esa parte del hígado es la que provoca algunas patologías como la que la señora señala que se le inflaman los pies que tiene problemas en el cuerpo etcétera porque una parte del hígado no está funcionando y muchas veces se vuelve hasta necrótica es decir como muerta y entonces si un hígado debe trabajar en 100 su hígado está trabajando en un 40 en un 60 en un 80 y entonces a eso se deben las diferentes manifestaciones patológicas que tiene lo que necesita es la consulta y un seguimiento más cercano y si toma alcohol pues no tomar alcohol si fuma y lo mismo que comer sanamente sanamente cuando hablamos ya para ir finalizando cuando hablamos de comer sanamente a las personas que tienen problemas en el hígado que deben de evitar principalmente para que no no recaigan con ese dolor y esa hinchazón bien en primer lugar hacerse una valoración pero hablando de la dieta comer mucha fruta mucha verdura algunos cereales suficiente agua y evitar todo lo que es comida chatarra lo que son grasas lo que son lácteos las carnes todo lo que le ha gustado y por lo cual está enfermo ahora debe voltear ¿verdad? generalmente la gente que come comida chatarra y todo lo que dijimos antes casi no come frutas casi no come ensaladas casi no toma agua toman gaseosas toman cosas así entonces tiene que tener una orientación porque si no tiene una orientación es fácil fallar muy bien los tratamientos que tenemos acá para que están dirigidos y ahí nomasito me regalan los números de la clínica ok exacto aquí tenemos alcachofa es una de las plantas por excelencia para el hígado también el boldo chileno debemos tomarlo casi de una manera seguida tenemos en nuestra clínica un producto que se llama sáquenle la grasa al hígado y es con el objetivo de unir cinco plantas para este fin y dos plantas que son desde mucho tiempo para los órganos internos como el hígado es el diente de león y también el fenogreco estas plantas son útiles lo mismo otras verdad el regaliz pero estas son las más comunes entre nosotros y las combinamos para que las personas puedan aliviar sus males de hígado y curarlos muy bien número de teléfono la clínica está situada de donde fue el CINEREX 75 barajalago mano derecha los esperamos y los teléfonos son 22 51 4456 y se llaman al celular 88617881 para servirles gracias por habernos acompañado ahí estuvieron las recomendaciones generales les prometemos traer temas así de interesantes y que ayuden a mejorar su condición de salud vamos a pasar con Diana póngase me las pilas vaya le estoy dando tiempo para que agarre su teléfono ahorita mismo porque usted puede ser el ganador de este día solamente tiene que llamar ¿a qué número Diana? buenos días buenos días así es estamos invitando a nuestros televidentes a marcar asterisco 1-22-50 asterisco 1-22-50 rápidamente yo quiero premiar ahorita mismo en este minuto con una lluvia de recalcas para las primeras 4 personas que me marcan así que ¿qué estás esperando? ya estamos a menos de 5 días estamos a menos de 3 días que se van 20 mil ayúdame a decir 20 mil Córdobas imagínate con 20 mil Córdobas ¿qué vas a hacer? vas a pagar una deuda vas a iniciar semana santa de vago pues ahorita mismo marcame asterisco 1-22-50 vengo activando mi tómbola vengo buscando al primer número ganador viene siendo el 880579 terminación 8 el otro es el 8199 90 terminación 1 y el 7544 60 terminación 0 me quedan más recalcas marcame asterisco 1-22-50 nos vamos a la playa con un gran día para disfrutar en familia y con tus amigos bueno empieza a bailar al día TBR Gracias amigos por continuar con nosotros y seguimos hablando de la temporada. Se acerca Semana Santa y como todos o la mayoría de los nicaragüenses siempre tenemos distintas actividades. Unos tienen actividades religiosas, otros deciden ir a disfrutar un poco de las playas de Nicaragua. Pero es importante tomar en cuenta muchas recomendaciones que nuestros amigos de la Cruz Roja nos van a brindar ante los casos de la insolación por exposición al sol y también las enfermedades crónicas. Que hay pacientes que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y asma. Tienen que tener mucho cuidado aún en estas fechas. Y para eso se encuentran con nosotros Pervi Morales y Arsenio López, nuestros amigos de la Cruz Roja. Bienvenidos a los dos. Buenos días. Gracias. Muy buenos días. ¿Qué recomendaciones principales vamos a brindarles a nuestros amigos televidentes? Bueno, buenos días. Primero que nada decirles que insolación es una afectación del cerebro a consecuencia de exposición al sol. Esto le puede... es la pérdida de la temperatura corporal del cuerpo. Esto le puede dar shock, fiebre, altas convulsiones. Hay un sinnúmero de consecuencias que le puede traer esto, incluso la muerte. Entonces, la recomendación que se le da es apartarla del sol. Ponerlo en un ejemplo, si andan en una manifestación, en una celebración religiosa, sacarlo del área y ponerlo en una parte sombrosa donde haya bastante sombra. En el caso de los que están en el mar, igual, quitarlo del sol, ponerlo en un lugar donde haya abundante sombra. Si es accesible ahora que se encuentre cerca de un lugar donde tenga una habitación con aire acondicionado, todavía mucho mejor para aflojarle la ropa. Recordemos de que tenemos que sacarle la ropa para que el cuerpo se logre enfriar. Echarle agua, tomar líquido abundante. Se recomienda darle agua un poco fresca para que la temperatura corporal del cuerpo ayude a bajarla. ¿Cuáles son los síntomas para poderlos identificar? Bueno, los síntomas son, primero es náusea, mareo, tenemos sofocación, suduración y también el enrojecimiento de la piel. Recuerden que el bloqueador no es solo para ir a los mares, el bloqueador se utiliza para cuando uno se vaya a exponer mucho al sol. Por ejemplo, cuando va a las actividades religiosas, recuerden que en Semana Santa no todos van a los mares, sino que también hay actividades religiosas que son masivas. Entonces, esas personas cuando van ahí en esa procesión caminando largos trayectos, en abundante gente, ¿verdad? Entonces, hay personas que se van sin desayunar, hay personas que no se toman sus medicamentos. Entonces, lo debilita eso, más el sol, ¿cómo está? Recuerden que en esta temporada el sol o la temperatura que vamos a tener en esta temporada de verano van a ser más fuertes que otros años. Por eso es muy importante ponerse su bloqueador, beberse sus medicamentos, si uno padece de hipertensión, si padece de azúcar, beberse su medicamento y llevarlo, su medicamento. Llevar agua, abundante agua, recuerden que el cuerpo está, es más por líquido, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos abundante agua, llevar caramelos, caramelos dulces para tener este, que se nos eleve lo que es la glucosa, ¿verdad? Porque cuando nosotros caminamos varios trayectos se nos baja el azúcar, aunque no padezcamos de azúcar. Aunque uno no padezca de azúcar y tenga muy bien su salud, ¿es recomendable también tener cuidado con ese aspecto? Claro que sí. Muy importante lo que mencionaba Pervin es, las personas que tienen enfermedades crónicas, llevar sus medicamentos. Recordemos de que estamos con la idea de que vamos a divertirnos, vamos a pasear y se nos olvida de llevar nuestro medicamento. Es muy importante tener en cuenta el tipo de medicamento que nos recetó el doctor para prevenir cualquier enfermedad. Recordemos de que también a la hora de que sufra alguna insolación, llamarle de inmediato al 128 para que le manden a una ambulancia, ya que solo un médico le puede determinar la gravedad de la insolación que tiene. ¿Y qué es lo más grave que puede ocurrir? La muerte. Caemos en shock y nos puede llevar hasta la muerte. Esa es la parte más grave que nos puede afectar. Y recordemos que principalmente en las personas adultas, en niños, si afecta a una persona joven como será un adulto, más si tienen enfermedades crónicas, esto puede traer consecuencias fatales. Y a mí me preocupan más los niños, porque los niños también andan puestos en el sol, porque andan en el mar o en actividades religiosas. ¿Qué recomendaciones podemos brindarles? Tal vez ellos no padecen de enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes o tal vez asma, pero si se ponen al sol, ellos son más propensos a sufrir esta deshidratación. Claro, las recomendaciones son casi iguales a lo de un adulto o una persona normal. llevar sombría, las personas que van a ir con bebé a las marchas, a las actividades religiosas, a los mares, andarlo con sombría, no es ponerlo mucho al sol, taparlo, echarle su bloqueador, llevarle agua, ¿verdad? Recordemos que también los niños, hay niños que ya nacen con las enfermedades de lo que es el azúcar, con problemas cardíacos, entonces hay que tener mucho cuidado, no es ponerlo mucho tiempo a abundantes personas, a donde haya actividades donde va a haber masivas personas. Aún más todavía cuidados si padecen de alguna enfermedad. Claro que sí, algo muy importante, ¿verdad?, es estar pendiente también de la temperatura corporal del cuerpo, estar mirándole el color de la piel, la sudoración y la temperatura. Recordemos, como te decía, que las primeras causas que puede ser elevación de... Temperatura. Es correcto. Entonces, como te decía, puede caer en shock y puede ir hasta la muerte. Entonces, principalmente a los niños, estar observando y si le miran alguna de esas afectaciones, como te decía, llamar inmediatamente al 128 para que le manden a una ambulancia, sacarlo de la área donde haya sol, ponerlo en la sombra, para mientras llega la unidad de la Cruz Roja y ser trasladado a un hospital. Excelente. Algo muy importante también que nosotros hemos tenido casos de que la persona padece de asma. Recuerden que la persona que padece de asma le dan su butamol, ¿verdad?, que es el spray que uno utiliza para abrir nuevamente las vías aéreas y si esa persona no anda a ese medicamento, es muy imposible. Es más difícil la ayuda. Es más difícil la ayuda, ya que solo con ese medicamento uno le puede ayudar. Si no tiene las técnicas para ayudar a esa persona, pues podría llegar hasta la muerte. Por eso es muy importante que las personas que padezcan de asma, llevarlo a las procesiones, llevarlo al mar, porque hay personas que le dan alergia también cuando padece de asma, estar mucho tiempo en el agua, después salirse, entonces los pulmones se enfrían, entonces dan lo que es el asma. Por eso es muy importante llevar sus medicamentos, las personas de tercera edad, llevar su control de medicamentos. Recuerden que las personas de tercera edad son olvidadizas. Nosotros los jóvenes tenemos que estar pendientes de esas personas, echarles su medicamento. Si vamos a querer tener un verano feliz con nuestra familia, tomar todas nuestras recomendaciones. Recordemos que nosotros somos los primeros para salvar nuestra vida y llevar nuestras recomendaciones. Excelente. Yo les quiero agradecer mucho por estas recomendaciones que ustedes nos brindaron. Para finalizar, ¿cuáles son los contactos? ¿Y en qué lugares van a estar ustedes situados para saber cómo localizarlo? Cualquier evento que, esperemos en Dios, no sea necesario. Bueno, en los mares vamos a estar ubicados en los lugares donde el Misa decrete como acto para el baño. Recuerden que hay lugares donde van a estar contaminados, entonces vamos a estar presentes en los lugares donde el Misa decrete como acto para baño. Vamos a estar en un horario de 8 a 5 de la tarde, ¿verdad? Y también que respeten los límites de playa a las personas. Porque hay personas que se aventuran y respetan los límites de playa. Es donde ocurre más mortalidad de las personas. Aparte de eso, también van a estar los puestos de carretera. Uno va a estar en la entrada a Giluán, la otra va a estar en carretera Sur, en la garita Tipitapa, en carretera Masaya, está el puesto de Don Bosco y el puesto de Belmonte. Van a estar en los puestos de carretera, ¿verdad? Por cualquier situación que se dé, tener unidades ya de avanzada para prevenir cualquier incidente. Darles una respuesta inmediata a los que se han afectado. Esperando en Dios que no suceda nada de esto. Esperemos que no sean necesarios. Muchísimas gracias a Pervi Morales y Arcemio López por estas importantes recomendaciones que nos brindaron. Y yo quiero también darles una recomendación más. Por favor, si usted padece de una enfermedad, no se olvide de llevarse su medicamento porque de esta forma usted puede salvar su propia vida. También siga las recomendaciones que en el lugar les den los amigos de la Cruz Roja porque recuerde que lo están haciendo por su bien, por su bienestar y el bienestar de su familia. También mantenga siempre bien, bien vigilado a los niños que son los más propensos a sufrir accidentes. También cuide bastante a las personas de la tercera edad. Y bueno, con estas recomendaciones importantísimas, yo quiero darles pase a Diana que tiene regalos para ustedes. Adelante, Diana. Gracias, Carla. Sí, en este momento venimos buscando cómo ya sacar los últimos ganadores del día de hoy. Usted que me está sintonizando, vaya a buscar su celular y marque ahorita mismo asterisco 1-2250. Asterisco 1-2250. Desde su celular Movistar. Y este es lo bueno, que usted no necesita tener saldo, así que ya estuviera pegando esa llamadita al asterisco 1-2250 porque esa llamadita le puede dar la oportunidad de llevarse la jugosa recarga del día de hoy y también los 20.000 de este viernes. Así que ya estuviera marcando asterisco 1-2250. Vengo buscando mi tómbolo, activando los números para ver quiénes me salen como últimos números. Los ganadores vienen siendo el 77, 26, 53, Terminación 2, el 85, 40, 74, Terminación 2. Y vengo buscando uno más, una última recarga y parece que viene siendo el 77, 36, 35, Terminación 3. Usted siga marcando asterisco 1-2250 y viendo Revista al Día. Día DBR Día DBR Día DBR Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Como siempre, yo contenta de poder acompañarles en su segmento Salud y Vida. Ahora nos toca conocer el testimonio de Raúl, un paciente de la clínica Curismo. Recuerden que ellos nos acompañan cada 15 días para dar a conocer el tratamiento a base de células madres para distintas enfermedades. Sobre todo enfermedades terminales como cáncer, cualquier tipo de cáncer. Todas las personas que han recibido terapia en esta clínica han obtenido muy buenos resultados. Por eso se los recomendamos. Vamos a ver el testimonio de Raúl. Adelante. Aquí nos encontramos con nuestro paciente Raúl. Él va a decir, señor Raúl, ¿qué problemas tenía usted? Sí, me diagnosticaron un tumor en la vejiga. El médico me dijo que me iba a operar. Yo visité al doctor Julio. ¿Pero cómo usted se da cuenta que tenía problemas con la vejiga? Orinaba rojo, sangre. Eso quiere decir, el tumor ya era sangrando. Eso es una señal malísima. Es un tumor maliño. Cuando el tumor empieza a sangrar, entonces ya es altamente tiempo, dicen los oncólogos, para quimioterapia y para radioterapia y para operación. Me han aplicado la bioelectroterapia. La bioelectroterapia, dejamos pasar de la electricidad desde aquí hasta el otro lado. Cuando pasa la bioelectricidad a través de un tumor, se matan las células tumorales. Pero usted me dice ahora, ¿cómo se encuentra ahora, después la cuarta aplicación de la bioelectroterapia? Sí, ahora ya orino claro y no tengo dolor. Ok. Muchas gracias, señor Raúl. Me alegro. Gracias a ti, doctor. Gracias al doctor Julius Hellenthal por presentarnos este testimonio. Por cierto, este viernes él estará de cumpleaños. Yo quiero felicitarlo, que Dios le bendiga y que pueda cumplir muchísimos años más. Y por supuesto, seguir estudiando y desarrollando este tratamiento para poder ayudar a muchas personas que tienen distintas enfermedades. Ok, ahora nos vamos a ir a un batido. Tengan en mano papel y lápiz para que puedan anotar los ingredientes y prepararlo en su casa. Esta vez es un batido para aquellas personas que padecen de hígado graso, que son muchas lamentablemente. Puede ser hígado graso en grado 1, en grado 2. Vamos a conocerlo. Adelante. Cuando se habla de hígado graso, se refiere a una enfermedad del hígado caracterizada por la acumulación de ácidos grasos y triglicéridos en las células hepáticas. A veces, desde pequeños cargamos con sobrepeso y cuando crecemos llegamos a padecer de esta enfermedad. Una causa principal es el alcohol, pero existe otro tipo de hígado graso que no está asociado al consumo del alcohol, que es el que hablaremos hoy. La acumulación de grasa en los hepatocitos puede llevar a la inflamación y finalmente terminar con la llamada cirrosis. Es por ello que en el batido de hoy, para iniciar esta semana, te hemos preparado unos ingredientes que te ayudarán a combatir esta enfermedad. Empezamos con ramitas de apio, hojas de espinaca y piña. Esto lo licuamos con agua y nada más práctico para tu salud. Recuerda, un paso crítico en el tratamiento del hígado graso es un cambio en los hábitos de alimentación, reduciendo las comidas calóricas y los excesos de grasa. No olvides que la salud, no olvides que tu salud es primero. Así es, la salud es lo primero, por eso siempre les estamos dando recomendaciones y espero hayan puesto mucha atención porque hay que cambiar nuestros hábitos alimenticios. Por eso llega el sobrepeso, por eso tenemos tantas enfermedades como el hígado graso, que nos va afectando poco a poco. Pero si cambiamos nuestros hábitos alimenticios, nuestra calidad de vida va a ser mucho mejor. Bueno, ahora vamos a irnos al segmento Salud Tips. En este tiempo en el que estamos preocupados por lucir bien, por cuidar nuestro cuerpo, nos preocupan las estrías, que generalmente también tienen que ver con el sobrepeso. Cuando subimos y bajamos rápidamente de peso, aparecen esas estrías o durante el embarazo. Pero, ¿cómo se puede tratar? Vamos a conocer las recomendaciones que nos brindan en el segmento Salud Tips. Las conocidas estrías constituyen uno de los problemas estéticos más extendidos. Aunque no son perjudiciales para la salud, son una molestia para muchas personas que la sufren. Estas marcas o cicatrices cutáneas aparecen cuando las fibras elásticas de la piel se rompen, ya sea producida por el embarazo, los cambios bruscos de peso o el crecimiento en la adolescencia. Pero no te preocupes, existen soluciones naturales para disminuir el aspecto de estas cicatrices y evitar que sigan apareciendo. Los ingredientes son aguacate, limón y miel. Tritura un trozo de aguacate y agrégale una cucharadita de miel y otra de limón. Si prefieres sustituir estos dos ingredientes por aceite de oliva, está bien. Mézclalos bien y aplica la mezcla sobre la zona afectada mediante masajes circulares. Déjala actuar durante 20 minutos diariamente y retíralos con agua. Sigue estos consejos y conoce más sobre tu salud aquí en Salud y Vida. Muchísimas gracias a Zayda por esas recomendaciones y ya está por acá la doctora Gabriela Quesada. Ella es dentista y vamos a hablar sobre la endodoncia, las indicaciones y contraindicaciones. ¿Cómo está doctora? Bienvenida. Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿De qué se trata la endodoncia? ¿Qué significa? Endodoncia es dejar el diente dentro de la boca pero sin sacarlo de la boca. Cuando el odontólogo le indica al paciente que hay que sacar el diente porque ya no tiene salvación, hay que hacer un estudio con una radiografía y un estudio clínico a ver si la pieza no está fracturada, a ver si la pieza puede quedar dentro de la boca. Si la pieza queda dentro de la boca, se comienza un proceso que es el de sacar el nervio. Luego de que se saca el nervio, se rellena, se cierra y después se pone una corona completamente estética. El paciente queda como que si nunca pasó nada. En ocasiones mejor que cuando tenía su pieza natural porque tal vez había perdido el color o estaba manchada. ¿Cuáles son las causas para que el paciente necesite una endodoncia? Bueno, la indicación número uno es una caries que está a nivel radicular que no se puede tratar con una calza. Cuando la caries no se trata... ¿Qué quiere decir radicular? A nivel de la raíz. Está tan profunda que ya no se puede hacer una calcita, entonces hay que sí tratarla a través de una endodoncia para evitar sacar esta pieza dental. Es decir, cuando creemos que ya no hay solución con esa muela, que tiene avanzada la caries, se necesita endodoncia. Así es, cuando está muy avanzada la caries, que ya pasó la parte coronal, la parte de la cabecita, que es la parte que miramos nosotros todas las personas, tenemos que ver hasta dónde está esa caries. La segunda causa de una endodoncia es un trauma, ya sea por cepillo dental, caída, golpe con el cepillo dental. La tercera causa podría ser una mala oclusión, o sea, una mordida muy alta que el paciente dice, yo muerdo, pero siento que chocan mis dientes. Y ese golpeteo constante puede provocar que la pieza dental muera. Si la pieza dental muere, hay que ser una endodoncia porque hay que sacar el nervio de esta pieza. No puede dentro de un cuerpo vivo estar un cuerpo muerto, entonces hay que sacar esta pieza. La otra causa es cuando hay un cambio de color en la pieza que se torna un poquito grisáceo, es diferente. Inclusive el paciente dice, y acude a la consulta odontológica y le dice, mire, yo quiero que me haga un blanqueamiento dental porque esta pieza está gris. No, esta pieza está muerta, hay que sacarle el nervio e inclusive puede que ni siquiera llegue a utilizarse anestesia en ese lugar porque ya la pieza está muerta. Solo se extrae el nervio y luego se hace el otro proceso que siempre se rellena y su coronita siempre. Porque la indicación también de la corona, porque la corona debe de ir, si no se pone puede fracturarse la pieza ya con la endodoncia. Porque como la pieza está muerta, entonces hay que protegerla porque tiende a la fractura. Entonces esas serían pues las principales razones. ¿Y qué contraindicaciones existen? Cuando hay por ejemplo una fractura muy evidente y está a nivel de la raíz, a nivel radicular, como en la endodoncia se trabaja con unos líquidos especiales, entonces hay que evitar que estos se filtren a la parte del cráneo. Pero si en la radiografía y clínicamente a través de lo que uno observa, si se puede realizar la endodoncia, entonces no hay ningún problema. Ok, ahora, una vez que al paciente se le hace la endodoncia, ¿necesita algún cuidado especial? Sí, básicamente ahora la odontología moderna hace la endodoncia en una cita. Haciéndola en una cita no hay ningún problema, ¿verdad? El único cuidado sería que después de que se hace la endodoncia, si no se puede hacer la corona inmediatamente, que es la fundita o camisa, debe de tener un cuidado especial de los alimentos. No comer nada que sea tostado o muy duro porque ahí sí que puede arruinar la endodoncia por medio de una fractura y ahí sí que podría caer en una extracción dental, aunque ya se le haya hecho la endodoncia. Dicho de otra manera, pues, lo más importante es cuidarse la endodoncia con una corona dental inmediatamente después de la endodoncia. Si el paciente se pone su coronita inmediatamente después de la endodoncia, prácticamente esa pieza puede andar ahí todo el tiempo, 15, 20, 30 años, no hay ningún problema. Ok, ¿existen piezas dentales en las que cuando vamos a consulta, por ejemplo, donde el dentista nos dice que no se puede salvar ese diente, hay que extraerlo, ¿realmente puede existir la posibilidad de hacer una endodoncia con ese diente? Sí, la mayoría de las veces sí. Sí se puede salvar y esa es la gran ventaja de la endodoncia, que el odontólogo en ocasiones dice, no, esta pieza va para afuera y no, o sea, sí se puede salvar porque la endodoncia lo que hace es salvar dientes, salvar muelas. Sí. No importa el sector de la boca, inclusive se hace endodoncia en niños, cuando hay un trauma, que el niño se cayó y siempre y cuando no haya abulsionado, no se haya salido de la boca. Entonces, si el trauma no es tan grande y no hay fractura como para filtrar esos líquidos, entonces sí se puede hacer una endodoncia. Hago esta pregunta porque es común que uno puede ir donde el dentista y de repente te dicen, no, no se puede salvar ese diente, pero también he escuchado la versión de otros dentistas que dicen que hay que salvar los dientes, que se pueden salvar. Sí, la consecuencia más grave de extraer una pieza dental es que al sacarla toditos los dientes se mueven y entonces ya la mordida cambia y comienzan los problemas, ¿verdad? Ok, número de teléfono y dirección de la clínica. 8-8-5-3-0-1-0-4, estoy en Granada y también las atiendo aquí en Managua. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros en esta mañana, se nos fue súper rápido el tiempo, pero estoy segura que las recomendaciones, la información que brindó en este momento será de mucha utilidad, sobre todo los que tienen este problema y piensan que pueden perder su diente, deben de tomar en cuenta esta opción, la endodoncia. De esta manera me traslado con Xochitl. Adelante, Xochitl. Gracias, Hayley. Y amigos televidentes, le tenemos una sorpresa muy, muy, pero muy bonita. Me encuentro ya muy bien acompañada por artistas pinoleros, 100% nicaragüenses y por supuesto nosotros apoyamos al talento pinolero. Y es que esta mañana nos acompañan el Guille y Barrio, bienvenidos. Y también nuestra queridísima Isa Blu, que está con nosotros por acá, bienvenidos. Isa, contame, estos chavalos son súper talentosos, luego que estábamos hablando ahí afuera, pinoleros de corazón y cuál es el éxito que está ahorita arrasando por las emisoras en Estados Unidos. Contame, para iniciar. Bueno, en estos momentos traemos al Guille y Barrio, que vienen, son dos nicas de corazón, viven, ellos viven en Roma, están viniendo ahora mismo de Italia, ya tienen una semana de estar acá, para culminar un tour que se llama Corazón Nica, de la mano de Isa Blu, su servidora, por supuesto, porque hemos hecho colaboraciones y la canción discoteca que hicimos con Marimba, en fusión electro-latino, ellos son de origen urbano, pegó, estuvimos en posición número 48 cuando entramos a la venta en las tiendas virtuales, en Spotify, en iTunes, en Deezer, y pasamos automáticamente en menos de seis meses a la posición número 3, en estos momentos en los Latin Hits Miami, y ese es el bomba ahora para Nicaragua. Alegrísimo esto. Guille, contame, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ha sido para ustedes esta gran noticia? Estar a nivel mundial en el tercer lugar, una música muy pegajosa, la estamos escuchando de fondo, y ¿dónde van a tener presentaciones ahorita que están por Nicaragua? Verdaderamente fue un gran orgullo, verdaderamente esperábamos que fuera siempre, digamos, más arriba, pero fue una cosa espectacular saber que estamos en tercer lugar, vamos a luchar para que sea el primero, eso futuramente hablando. Fue una cosa espectacular también hacer, una colaboración, como dice, a Blu, a distancia, en el aspecto, entre Nica nos entendemos, y es una cosa que se hizo una función súper rapidísima, y logramos hacer este éxito. Vamos a estar en este 19 de marzo, en un lugar que se llama Hard Rock, ahí hay cruces, los esperamos numerosos a toda esta gente, después vamos a estar en Mazachapa, en los mares, vamos a estar también en San Juan del Sur, el 27, 26 y 27. Aparte de la que vamos cuando volvamos a Managua, el mismo 24, después de estar en Mazachapa, tenemos otra presentación, en el movimiento Lionel Rugama. Excelente, ahora queremos conocer también a Barrio, un nombre muy exótico, ¿verdad?, para estos artistas, contame un poco tu experiencia. Así mismo, más que nada quería agradecer a ustedes, verdaderamente, por darnos la posibilidad de estar aquí en el Canal 11, y sí, con Isa Blu, que es la que hizo el beat musical, y el guío Barrio pusieron su voz y se hizo una mezcla ahí, quítalo, nicaragüense. Gracias, mi gente, espero verlos el sábado en Hard Rock, en Estelí, el 24, el 25 en Mazachapa, y el 26 y el 27 en San Juan del Sur, no se lo pueden perder, ya tú sabes. Y las redes sociales, guibarrio.com, en Twitter, Facebook, YouTube, ya tú sabes. Escuchamos esa música que está de fondo, está buenísima, pronto vamos a ver el video musical, se los prometemos que antes que ellos se vayan del país, ellos van a estar nuevamente aquí presentándole el video musical y por supuesto interpretando parte de la música. ¿Cómo se llama este tema? Discoteca. Discoteca, Isa, ¿en qué se inspiraron con este tema? ¿Cuál fue la mezcla? En el Bacanal. ¿Ha sido sencillo? Decidimos, mira, cuando él me decía, mira, quiero que hagamos algo más carájpico, algo más nicaragüense, y como yo tengo el sello de la marimba, como ustedes ya lo bien saben, decidimos hacer una mezcla electrolatino porque ellos vienen de una generación urbana, entonces tiramos algo más comercial y por qué no internacionalizar el término Bacanal ante la comunidad latina en Europa porque nosotros no estamos presentes como nicaragüenses así masivos como en Estados Unidos, estos chavalos son los que nos están representando. Y lo increíble fue que no solamente pegó la canción, sino que los llamaron de la Embajada de Nicaragua en Roma para poder celebrar junto a ellos las fiestas patrias 13, 14 y 15 de septiembre, y esto fue algo espectacular porque viene escalado desde nuestro país, desde Nicaragua, el apoyo es 100% a Nicoya para estas dos joyas musicales. Excelente Isa, números de contacto, sabemos que ya tienen una gira preparada ahorita en verano, pero queremos también las personas que tal vez quieran hacer algún evento o quieran entrevistar otros medios de comunicación porque hay que apoyar al talento nicaragüense y que a nivel mundial nos están representando. Números de contacto. El 2279-1819 que lo pueden buscar en Escuela de DJ de Nicaragua, Isa Blue en las redes sociales, elguillibarrio.com, elguillibarrio en Instagram, en Facebook y el número 88188683 que es el número que estamos cargando en toda la gira y vuelvo y repito, 2279-1819 a la Escuela de DJ de Nicaragua nos pueden contactar también. De esta manera muchachos agradecemos su invitación y gracias por estar aquí en el canal y nosotros nos despedimos con esa musiquita así que queremos bailar la discoteca para que lo busquen en las redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Acuera, acuera, obliga